Y quizás también saben que el oro enloquece a la gente porque el hambre de oro crece comiendo. En 1533 el conquistador español Francisco Pizarro mandó estrangular a Atahualpa, rey del Perú, aunque ya Atahualpa le había entregado todo el oro que exigía. Y algo que tiene que ver con esto de alguna manera, un pequeño trabajo zoológico que se me ocurrió sobre unos bichitos que se llaman sanguijuelas. Durante varios siglos las sanguijuelas fueron uno de los principales productos de importación de los países europeos. Los médicos creían que las sanguijuelas que chupaban la sangre curaban a los enfermos. No hace mucho, aplicando el sentido común, se descubrió que las sangrías no ayudaban a los enfermos, sino que los debilitaban y les apresuraban la muerte. Desde lejos, pero desde cerca. Desde bastante cerca. Yo aprovecho esta lectura de hoy para enviar un abrazo de muchos brazos a los pobladores de Famatina, Sanagasta, Andalgalá, Belén, y otros que no se dejan engañar con esos cuentos de las sanguijuelas modernas que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio. Septiembre 28, receta para tranquilizar a los lectores. Hoy, septiembre 28, es el día internacionalmente consagrado al derecho humano a la información. Quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima en Nagasaki, el diario The New York Times desmintió los rumores que estaban asustando al mundo. El 12 de septiembre de 1945, este diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor de asuntos científicos, William Lawrence. El artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad en esas ciudades arrasadas y que la tal radioactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa. Gracias a esta revelación, Lawrence ganó el premio Pulitzer. Tiempo después, se supo que él cobraba dos salarios mensuales. The New York Times le pagaba uno y el otro corría por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos. Abril 11, sobre el mismo tema tres o cuatro días. Abril 11, sobre los miedos de comunicación. En el día de hoy del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos, volcados a las calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe. El golpe de Estado. Pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron. Febrero 24, una lección de realismo. En el día de hoy, de 1815, Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba, donde estaba preso. Poco después, en tierra firme, emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia. Napoleón marchaba paso a paso, día tras día, acompañado por una tropa creciente, mientras el diario Le Moniteur Universelle, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir, defendiendo al rey Luis XVIII, y llamaba a Napoleón, violadora mano armada del suelo de la patria, extranjero fuero de la ley, corzo audaz, odioso opresor, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, y anunciaba, este será su último acto de locura. Pero por fin el rey huyó, nadie murió por él, y Napoleón se sentó en el trono, sin disparar ni un tiro. A partir de entonces, el mismo diario, el mismo diario, pasó a informar que, la feliz noticia de la entrada de Napoleón en la capital, ha provocado una explosión súbita y unánime, todo el mundo se abraza, las vivas al emperador llenan el aire, y en todos los ojos, hay lágrimas de alegría, celebrando el regreso del héroe de Francia. Como estamos bastante mal informados, en general, conviene reformular algunas preguntas, sobre las cosas que pasaron, la historia, por ejemplo, ¿quién liberó a París, cuando estaba virtualmente derrotada la Alemania nazi? Agosto 25, el rescate de la ciudad prisionera, al amanecer de este día de 1944, París enloqueció, la ocupación nazi había terminado, y los primeros tanques y carros blindados, habían entrado unas pocas horas antes. El gentío preguntaba, ¿son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti, Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles, vencidos en su tierra, se habían batido por Francia, ellos creían que después España sería rescatada, se equivocaron. ¡Aplausos! Otra pregunta mal contestada en general, o parcialmente contestada, es ¿quién conquistó la Luna? Julio 21, El otro astronauta, en el día de hoy del año 1969, los diarios del mundo entero dedicaron sus primeras páginas a la foto del siglo, los astronautas habían caminado por la Luna a paso de oso, y habían marcado en ella las primeras huellas humanas, pero el principal protagonista de la hazaña no recibió la felicitación que merecía. Bernard von Braun había inventado y lanzado esa nave espacial, después de poner en órbita el primer satélite norteamericano. Antes de emprender la conquista del espacio por cuenta de los Estados Unidos, von Braun había llevado adelante la conquista de Europa por cuenta de Alemania. Este ingeniero, oficial de las SS, era el científico preferido de Hitler. Pero al día siguiente del fin de la guerra, supo pegar un prodigioso salto, y cayó parado en la otra orilla de la mar. Instantáneamente se convirtió en patriota de su patria nueva, se hizo devoto de una secta evangélica de Texas, y puso manos a la obra en el laboratorio espacial. Otro tema no resuelto, no muy bien resuelto, ¿quiénes han sido los herejes y quiénes los santos? Mayo 24, en este día del año 1543, murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo que demostró que el mundo gira alrededor del sol. La iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las sagradas escrituras, envió a la hoguera al sacerdote Jordano Bruno por difundirlo, y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído. Tres siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Jordano Bruno, y anunció que iba a erigir en sus jardines una estatua de Galileo Galilei. La embajada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia, pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes, el Vaticano hizo santo al cardenal de la Inquisición, Roberto Bellarmino, santo Roberto que estás en los cielos, que había acusado y sentenciado a Bruno y a Galileo. Mayo 28, Oswiecim, en el día de hoy del año 2006, el Papa Benedicto, sumo pontífice de la Iglesia Católica, paseó entre los jardines de la ciudad que se llama en lengua polaca, Oswiecim. A cierta altura del paseo, el paisaje cambió. En lengua alemana, la ciudad de Oswiecim se llama Auschwitz. Y en Auschwitz, el Papa habló, desde la fábrica de muerte más famosa del mundo, preguntó, ¿y Dios dónde estaba? Y nadie le informó que Dios nunca había cambiado de domicilio. Y preguntó, ¿por qué Dios se quedó callado? Y nadie le aclaró, que quien se había quedado callada, era la Iglesia, su Iglesia, que en nombre de Dios hablaba. Febrero 14, cosas sobre los niños robados, hay varios textos de niños robados en el libro. Algunos casos de secuestro de niños como botín de guerra, se conocen bastante. fueron, sobre todo, siniestras tácticas de guerra aplicadas por las dictaduras militares sudamericanas. El caso quizás peor de todos fue el de la dictadura militar argentina, la de este país, que robó más de 500 niños en años recientes. Pero muchos más niños robó, y eso sí que nadie lo sabe, o muy poca gente lo sabe. Y durante mucho más tiempo, la democracia australiana, con permiso de la ley y aplausos del público. En el año 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Root, pidió perdón a los indígenas que habían sido despojados de sus hijos durante más de un siglo. Las agencias estatales y las iglesias cristianas habían secuestrado a muchísimos niños, miles de niños, y los habían distribuido entre las familias blancas para salvarlos de la pobreza y de la delincuencia y para civilizarlos y alejarlos de las costumbres salvajes. Como se decía entonces, para blanquear a los negros. Y eso en Australia. En Australia. Yo no lo sabía. Y creo que muchos de los que están acá tampoco. La Santa Australia robaba más niños que en nuestros países latinoamericanos, en las dictaduras militares de nuestros países latinoamericanos. Y hay otros casos de niños robados que tampoco se conocen, o se conocen muy mal, muy poquito y muy mal. Como lo digo acá en este día, en febrero 15, sobre otros niños robados. El coronel Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco, había sentenciado, el marxismo es la máxima forma de patología mental. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales. Para defender la pureza de la raza ibérica, amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna, miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son tantos años después? No se sabe. La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y robó la memoria. Febrero 16, el Plan Cóndor. Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror implementado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló la hija recién nacida a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía atormentada por la pesadilla que se repetía noche tras noche. Siempre la misma pesadilla. Unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció años después la verdadera historia de su vida y supo quién había sido su madre de la que nada sabía una militante del movimiento estudiantil argentino perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces ya crecida ya mujer Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre. su madre que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes. Buño 15 una mujer cuenta varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi una estudiante acusada de ser protestona a metelillos fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia su mejor amiga ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. contó Cecilia los suplicios que había sufrido en el cuartel y dijo que había sido ella quien había dado el nombre de Silvina cuando ya no pudo aguantar más las torturas de cada día y cada noche. Fui yo dijo yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvina yo la vi salir a los empujones a culatazos a patadas yo la escuché gritar. A la salida del tribunal alguien se acercó y le preguntó en voz baja y después de eso ¿cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella contestó en voz más baja todavía ¿y quién le dijo a usted que yo estoy viva? Junio 16 tengo algo que decirte Oscar Liñeira fue otro de los miles de muchachos desaparecidos en Argentina en lenguaje militar fue trasladado Piero Dimonte preso en el mismo cuartel escuchó sus últimas palabras tengo algo que decirte ¿sabés una cosa? yo nunca hice el amor y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Gracias. Junio 26 el reino del miedo hoy es el día contra la tortura junio 26 y por trágica ironía la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente en 1973 y convirtió al país entero en una vasta gigantesca cámara de torturas los suplicios servían poco o nada para arrancar información pero eran muy útiles para sembrar el miedo y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo en el exilio yo recibí cuantas cartas anónimas una de las cartas decía he jodido mentir y he jodido acostumbrarse a mentir pero peor que mentir es enseñar a mentir y yo tengo tres hijos agosto 30 día de los desaparecidos desaparecidos los muertos sin tumba las tumbas sin nombre las mujeres y los hombres que el terror tragó los bebés que son o han sido botín de guerra y también y también los desaparecidos son los bosques nativos las estrellas en la noche de las ciudades el aroma de las flores el sabor de las frutas las cartas escritas a mano los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo el fútbol de la calle el derecho a caminar el derecho a respirar los empleos seguros las jubilaciones seguras las casas sin rejas las puertas sin cerradura el sentido comunitario y el sentido común marzo 9 el día que México invadió a los Estados Unidos eso ocurrió en la madrugada de marzo